La Diputación Provincial de Málaga pone en marcha para la Sierra de las Nieves la que anuncian como la mayor campaña de promoción y difusión que se ha hecho nunca para un parque nacional. La campaña se va a desarrollar tanto en los medios de comunicación tradicionales como en Facebook, Twitter, Youtube e Instagram e irá dirigida tanto al ámbito nacional como a los mercados internacionales más importantes para la Costa del Sol. Esto serían por ejemplo Alemania, Reino Unido o Francia. Va a contar por el momento con un spot principal de 120 segundos de duración, 4 vídeos específicos de rutas y 4 vídeos interactivos 360.